Brings Music Brings Music Brings Music Brings Music Me dice estar inconocible Ella no sabe lo que pasa Cuando estamos en la casa El tiempo no pasa Conmigo nunca descansa Fuego con elegancia Solo el sexo del amor pasa Por ella he dejado los rifles de casa Y a mi me gusta su peso y como abraza Y a ella le gusta hacer fuego como abraza Y que no señales porque te acuerdes de mi Tú me llamas privado pa' que me pongas pa' ti Recorro tu cuerpo como si fuera un Jackie Que cabrón me siento cuando yo te doy ahí Te tiro señales pa' que te acuerdes de mi Y tú me llamas privado pa' que me pongas pa' ti Recorro tu cuerpo como si fuera un Jackie Que cabrón me siento cuando yo te doy ahí Tú la lucha de mi fama Él te lleva al cine y yo te llevo pa' la cama Y mañana yo me voy con otra dama Mi corazón no ama El sábado con una playa y el domingo con una gitana Contigo yo me quito el estrés No quiero amor, solamente quiero sex Llamas a tu prima y la mangamos los tres Con la boca yo te quito el yes Tú siempre me dices yes Tomando señores pa' que te acuerdes de mi Me llamas privado pa' que me pongas pa' ti Recorro tu cuerpo como si fuera un Jackie Que cabrón me siento cuando yo te doy ahí Tomando señores pa' que te acuerdes de mi Me llamas privado pa' que me pongas pa' ti Recorro tu cuerpo como si fuera un Jackie Al que cabrón me siento cuando yo te doy ahí Al que cabrón me siento cuando yo te doy ahí Tu como si fuera un是這樣 Es algo que te doy ahí Que cabrón me siento cuando yo te doy ahí Y aunque te doy ahí Y aunque te doy ahí